Perri 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 Mamá, papá, la sea Mamá, papá, la sea Mami Mamá, po Pero mira, po Mami, una entrevista Te da la palabra sobre tu hija querida Pero ya, ya, suéltalo, suéltalo Mipo, ya, ya, ya Mami, ¿me quieres? ¿me quieres? ¿me quieres? ¿me quieres? Ya, sí, mami, ¿me quieres? ¡Ya! Pero me quieres... ¡Ya, ya, ya! Mami, me tiré con el paraguas Mami, ¿pú? Perri Cosita Cosita No, ¿pú? ¿Pu? 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 Cosita ¿Pu? 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 ¿Qué andas haciendo en el paraguas?